Bienvenidos de nuevo a este tercer vídeo sobre astrología. Soy Ferran del Riu, y os recuerdo que en el primer vídeo hablamos sobre los doce signos del Zodíaco, en el segundo sobre los diez planetas astrológicos, y hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las casas astrológicas. Las casas son una parte esencial de la astrología que nos ayudan a entender dónde y cómo se manifiestan las energías de los planetas en nuestra vida. ¿Qué son las casas astrológicas? En el fascinante campo de la astrología, las casas son uno de los conceptos fundamentales que proporcionan una estructura profunda para entender cómo los planetas influyen en nuestra vida. Imagina un teatro donde los planetas son los actores, y los signos zodiacales definen el rol o el carácter de estos actores. En este escenario, las casas representarían el escenario mismo donde estos actores juegan su papel. Cada casa está asociada con diferentes áreas de nuestra existencia, y nos dice en qué parte de nuestra vida es más probable que se manifiesten los temas relacionados con los planetas que residen en ellas. División del espacio astral. Las casas astrológicas son divisiones del espacio en el cielo en el momento exacto y lugar exacto de tu nacimiento. Dividen el plano eclíptico, que es la trayectoria aparente del sol a través del cielo, en doce segmentos. Cada casa ocupa aproximadamente 30 grados del círculo zodiacal, y está numerada del 1 al 12. Comenzando con el ascendente, que es la primera casa, ésta se sitúa siempre a la izquierda del gráfico circular. Esta división se realiza desde el horizonte situado al este, indicando el momento exacto de la salida del sol, moviéndose hacia la casa 4, cuya cúspide indica la medianoche, pasando a la casa 7 que marcará el momento de la puesta del sol, y llegando a la casa 10, el punto más alto del cielo que indica las 12 del mediodía. Las casas astrológicas son un componente esencial en la interpretación de una carta astral, y juegan un papel crucial en la astrología predictiva y psicológica. Estas casas dividen la esfera celeste en doce segmentos, y son determinantes en la comprensión de cómo los planetas, en el momento del nacimiento o en tránsitos actuales, influyen en las diversas áreas de la vida de una persona. Existen varios sistemas de casas, quizás los más conocidos son el de las casas iguales y el sistema de casas plácidus. Veamos en detalle cada uno de estos dos sistemas. Sistema de casas iguales. En este sistema, todas las casas tienen exactamente el mismo tamaño, 30 grados cada una. La cúspide de la primera casa es el ascendente, y cada cúspide subsiguiente de cada casa se coloca a 30 grados de intervalo. Es un sistema sencillo y directo, que no varía con la latitud, y se considera por algunos como más igualitario y menos distorsionado en regiones de altas latitudes donde el sistema plácidus puede producir casas de tamaño extremadamente irregular. Sistema plácidus. Es el sistema de casas más utilizado en la astrología occidental contemporánea. Se basa en el tiempo que tarda cada signo en ascender sobre el horizonte en una ubicación particular y a una hora específica. Utiliza la división en tiempo de la esfera celeste para calcular las casas. La posición y la forma de las casas varían según la latitud del lugar de nacimiento, y algunas casas pueden ser más grandes que otras debido a esta técnica de división basada en el tiempo. Cálculo de las casas. Las casas astrológicas se calculan en función de estos dos puntos. El primero y más importante, la hora natal. La hora exacta del nacimiento es crucial porque determina la posición del ascendente y el comienzo de la primera casa. El segundo y no menos importante es la latitud del lugar de nacimiento. A medida que uno se mueve hacia los polos norte o sur, la forma y el tamaño de las casas pueden cambiar significativamente, particularmente en el sistema plácidus. Posición del ascendente. Colocación en la rueda del zodíaco. En una carta astral o rueda del zodíaco, el ascendente o las iniciales ASC indica el signo que estaba ascendiendo en el horizonte en el momento del nacimiento. Siempre se coloca a la izquierda de la rueda, marcando el comienzo de la primera casa. El ascendente no sólo determina la primera casa, sino que también influye en la personalidad general y la aproximación de la persona a la vida. La colocación del ascendente, junto con el medio cielo, con las iniciales de MEZT, establece el marco para la disposición de todas las demás casas y, por lo tanto, afecta la interpretación de todos los planetas y puntos en la carta natal. En la rueda del zodíaco, los diferentes elementos se colocan de diferente manera, según la corriente astrológica de la que hemos aprendido. En mi caso, estudié este formato de la mano de mi maestro Joaquim Teichido. En el círculo central, dibujaremos los símbolos de los signos zodiacales. En el segundo círculo exterior, se colocarán los planetas y los grados que ocupa dentro del signo. En el círculo externo, dibujaremos las casas zodiacales. Importancia en la interpretación astrológica. Las casas permiten a los astrólogos determinar en qué área de la vida se manifestarán los temas representados por los planetas presentes en ellas. Por ejemplo, un planeta en la sexta casa traerá atención a la salud y el trabajo, mientras que en la séptima, enfocará en las asociaciones y relaciones. La exactitud en la hora y lugar de nacimiento es esencial para asegurar la precisión en la interpretación de las casas y, por ende, de la carta astral en su conjunto. Las casas nos muestran la aplicación práctica de los planetas y signos, actuando como el escenario de la vida donde se desarrollan los temas astrológicos, desde el drama cotidiano hasta el desarrollo del destino y la personalidad. La primera casa o el ascendente es fundamentalmente sobre la identidad y la autoexpresión. Es cómo te presentas al mundo y cómo los demás te ven a primera vista. Los planetas en esta casa influyen en tu estilo personal, comportamiento y vitalidad física. Es el inicio de cualquier tema en la vida, el nacimiento del yo. Casa 2. Valores y recursos. Esta casa gobierna todo lo que valoras, desde tus recursos materiales hasta tus talentos innatos. Afecta cómo ganas y gastas tu dinero, tus actitudes hacia la posesión y el materialismo, y tu potencial para acumular riquezas. Los planetas aquí indican qué recursos tienes y cómo puedes aprovecharlos mejor. Casa 3. Comunicación y pensamiento. La tercera casa regula la comunicación, el pensamiento intelectual y las relaciones con hermanos y vecinos. Incluye también los viajes cortos, el aprendizaje temprano y la educación primaria. Los planetas en esta casa afectan cómo piensas y transmites tus ideas a otros, así como tu relación con tus hermanos y el entorno inmediato. Casa 4. Hogar y raíces. Gobernada por cáncer, esta casa está centrada en el hogar, la familia y las raíces. Explora tu entorno familiar, tus padres, especialmente la madre, o figuras maternas, y cómo estas relaciones forman la base de tu vida. También está relacionada con la propiedad física, como es tu casa. Casa 5. Creatividad y placer. Esta es la casa del placer, la creatividad, el romance, los niños y los hijos. Se trata de lo que te hace sentir vivo, tus hobbies, aventuras románticas y la expresión artística. Los planetas aquí pueden mostrar desde tu vida amorosa hasta tu potencial artístico y cómo interactúas con niños. Casa 6. Salud y trabajo. Aquí se analizan temas de salud, rutinas diarias y el trabajo. La sexta casa también cubre las mascotas y cualquier forma de servicio que proporcionas a otros. Los planetas en esta casa sugieren cómo puedes mejorar tu bienestar físico y qué tipo de trabajo te es más adecuado. Casa 7. Compañerismo y relaciones. La séptima casa es la casa del matrimonio y de todas las asociaciones significativas, tanto personales como de negocios. Describe qué tipo de socio atraes y tu comportamiento en las relaciones cercanas. Es también la casa de los contratos y los asuntos legales. Casa 8. Transformación y compartir. Esta es la casa de la transformación, los temas tabú y los recursos compartidos, como el dinero del cónyuge o las inversiones. Es la casa de la muerte, la regeneración y la sexualidad. Los planetas aquí destacan tus experiencias con el cambio profundo y la intimidad. Casa 9. Expansión y conocimiento superior. Regula la filosofía de vida, la religión, la educación superior y los viajes largos. Los planetas en esta casa influyen en tu búsqueda de conocimiento, cómo expandes tus horizontes y tu exposición a culturas y conceptos nuevos. Casa 10. Profesión y reputación. La décima casa, o el medio cielo, está conectada con tu carrera, tu trabajo, tu reputación y tu papel público. Define cómo el mundo te ve en un contexto profesional y tus logros. Los planetas aquí pueden indicar tu vocación y tus mayores éxitos. Casa 11. Comunidades y ideales. La undécima casa abarca tus amistades, tus esperanzas y tus sueños, y cómo interactúas con grupos y comunidades. También está relacionada con tus ideales y tus actividades altruistas. Los planetas en esta casa revelan la naturaleza de tus amistades y tus posibles ganancias a través de redes. Casa 12. El subconsciente. La duodécima casa es el reino del subconsciente, los lugares ocultos y los sacrificios. Incluye aspectos de tu vida que tiendes a mantener privados o que son difíciles de entender a un nivel superficial. También refiere aspectos de la salud a nivel crónico. Los planetas aquí ofrecen insights sobre tus miedos, tu karma y cómo puedes liberarte de viejas cargas. Cómo utilizar el conocimiento de las casas astrológicas. Ahora que hemos explorado las 12 casas astrológicas y comprendido las áreas de vida que cada una influye, es crucial saber cómo podemos aplicar este conocimiento de manera práctica y efectiva. Usar las casas en astrología puede ayudarte a tomar decisiones más informadas y a entender mejor tus propias motivaciones y las de quienes te rodean. Interpretación. Personalizada. Personalidad y autodescubrimiento. Observa los planetas que residen en tu primera casa para entender mejor tu identidad exterior y cómo otros te perciben. Por ejemplo, tienes a Marte en la primera casa, podrías ser visto como una persona con mucha energía y tal vez un poco agresiva. Recursos y finanzas. La segunda casa te dará pistas sobre tu potencial financiero y cómo manejas los recursos. Un Júpiter aquí podría indicar abundancia y suerte en asuntos financieros, sugiriendo que los ingresos pueden venir a través de medios relacionados con la educación o la publicación. Comunicación y relaciones cercanas. Los planetas en la tercera casa afectan cómo comunicas. Mercurio. Aquí podría hacer un excelente negociador o escritor de ti, facilitando la comunicación efectiva en todos los ámbitos de la vida. Mejora de relaciones. Amor y matrimonio. Para insights sobre tu vida amorosa, mira los planetas en la séptima casa. Venus en esta casa podría significar una atracción hacia relaciones armoniosas y un ambiente pacífico en el matrimonio. Amistades y redes sociales. La undécima casa te dice sobre tus amistades y tus esperanzas y sueños. Saturno aquí podría sugerir que atraes amigos más maduros o que tus amistades son construidas sobre bases sólidas y duraderas. Desarrollo profesional. Carrera y ambiciones. Los planetas en la décima casa pueden indicar tu trayectoria de carrera y tus logros públicos. Por ejemplo, si encuentras a Mercurio en tu décima casa, tu carrera podría estar en un campo que requiera habilidades comunicativas o analíticas. La octava y la duodécima casa son claves para entender los retos y cómo puedes transformarte. Plutón en la duodécima casa puede indicar la necesidad de enfrentar tus miedos subconscientes para crecer espiritualmente. Espiritualidad y filosofía de vida. La novena casa refleja tu búsqueda de significado y tu inclinación espiritual. Un Neptuno fuerte aquí podría señalar un interés en la espiritualidad o filosofías que expanden tu visión del mundo. Consejos generales. Utiliza tu carta natal como un mapa para la autoexploración. Identifica las casas con más actividad planetaria para entender qué áreas de tu vida son las más destacadas o las que requieren más atención. Reflexiona sobre las transiciones planetarias a través de las casas para prepararte para periodos de cambio o desafío. Por ejemplo, si Saturno está por entrar en tu sexta casa, podrías necesitar prestar más atención a tu salud y rutinas de trabajo. Conclusión y cierre. Hemos recorrido juntos un fascinante camino a través de las doce casas astrológicas, descubriendo cómo cada una influye en distintas áreas de nuestra vida. Desde nuestra personalidad y recursos hasta nuestras relaciones y aspiraciones profesionales, las casas astrológicas nos ofrecen una rica tela de fondo contra la cual se despliegan nuestras experiencias vitales. Este conocimiento no es solo académico, es profundamente práctico. Con él, puedes comenzar a ver los patrones que influyen en tu comportamiento diario, tus decisiones y cómo interactúas con el mundo. Puedes empezar a usar esta información para hacer cambios conscientes en tu vida, para alinear mejor tus acciones con tus objetivos y deseos más verdaderos. Reflexiona sobre lo que hemos aprendido hoy. ¿Hay casas en tu carta natal que resalten por la cantidad de actividad planetaria? ¿Cómo puedes usar este conocimiento para mejorar tu vida personal o profesional? Estas no son solo preguntas retóricas. Te invito a que realmente pienses y, si te sientes cómodo, compartas tus reflexiones en los comentarios abajo. Y si todavía estás hambriento de más conocimiento astrológico, te tengo buenas noticias. Este video es solo una parte de una serie más amplia, donde exploramos todos los aspectos de la astrología. Nuestro próximo video se adentrará en los misteriosos y a veces malentendidos aspectos entre planetas. Será una exploración profunda que promete revelar más sobre cómo las energías planetarias interactúan y afectan nuestras vidas de manera compleja y entrelazada. No olvides suscribirte y activar las notificaciones si no lo has hecho aún. Al hacerlo, no solo apoyas este canal, sino que también te aseguras de no perderte ninguno de nuestros futuros videos. También, si te ha gustado este video, considera darle un me gusta y compartirlo con amigos o familiares a quienes les fascine este mundo estelar tanto como a ti. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las casas astrológicas. Ha sido un verdadero placer compartir esta exploración contigo. Hasta la próxima, sigue mirando hacia las estrellas y cuestionando lo que encuentres. Adiós.